Vive para contarlo, así como usted lo está escuchando, un taxista se salvó de morir. Realizaba una carrera, pero fue atacado por sus propios pasajeros. Le puse el cuchillo en el cuello y el otro en el costado. En la zona del séptimo anillo del cambódromo, un hombre fue atracado por dos personas aparentemente extranjeras, quienes horas antes lo contrataron. Como taxista. Yo estaba trabajando y me hacen parar dos hombres, con acento colombiano, y me hacen trabajar dos horas con ellos, de aquí para allá y todo, ya me pagaron, hasta las 11 de la noche me pagaron. Entonces a las últimas horas me dicen ellos, llévenme aquí al quinto anillo del cambódromo. Ya, se los llevó, después más allá le dicen, no, llévenme al sexto. Ya más allá le dicen, no, llévenme al séptimo. Entonces le dice, ya lo metió por calles oscuras, entonces ya él se dio cuenta que era lo que estaba pasando. No, ya cáncéleme aquí, ya no puedo ir hasta más allá, le dijo él. Entonces fue ahí donde ya había dos personas, uno adelante y uno atrás. Donde las dos personas ya, uno, entonces, él le dijo, por favor no me hagan nada, llévenselo todo, no me hagan nada, tengo hija. Entonces, ellos ya lo que ya percató, dame todo, empezaron a pegarle directamente. Seguro se resistió, no sé la verdad. Entonces él apretó el acelerador y dijo, entonces nos morimos los tres. Aceleró fuertísimo y en lo que él le decía que paren, que paren ellos. Y ya nomás lo apuñalaron directamente en el pecho. El taxista se encuentra internado aquí, en el Hospital San Juan de Dios, donde está siendo intervenido quirúrgicamente, para extraerle el cuchillo. El cuchillo ya no, entonces ya fue donde se desvaneció él. No sabemos si le ha llegado al corazón, nada. Pero sigue el cuchillo hasta ahorita de él, ahí. ¿Se lo han sacado? No se lo han sacado, sigue ahí porque corre el riesgo de que muera desangrado, pero sigue ahí. ¿Qué le han hecho los médicos? Ahorita me han dicho que él está estable, todo, pero la cosa es cuando ya le saquen el cuchillo, puede ser que le lastimen una cosa o esté tapando algo. Tenemos la hipótesis de que querían sustraerle, robarle el vehículo, aunque el vehículo en realidad no es muy moderno. Es un señor mayor de edad también, de 51 años, que gracias a Dios se encuentra recuperándose, está estable en una clínica donde se está recuperando. Y nosotros hemos tomado conocimiento, el vehículo se encuentra en DIPOVE, se van a hacer las pericias juntamente con la FELCC. Y también estamos esperando que el señor pueda recuperar para que podamos tomarle una entrevista y nos pueda dar algunos pormenores o algunas características tal vez de los... So, this is the...